La Voz de América presenta Pese a la presión internacional de organismos y gobiernos, los derechos humanos en Nicaragua continúan deteriorándose vertiginosamente, según lo denunciaron varias organizaciones de derechos humanos. La semana pasada, la justicia nicaragüense presentó por primera vez a varios presos políticos detenidos en 2021 y a los cuales, según familiares y representantes internacionales, se les han negado derechos fundamentales. Pese a todo, el gobierno del presidente Daniel Ortega asegura que es respetuoso de las leyes del país e insiste en que es el poder judicial, no el ejecutivo, el que realiza detenciones y procesamientos penales. Pero, ¿a qué se debe la crisis política y social de Nicaragua? ¿Qué la generó? ¿Y por qué? Veamos el siguiente informe. Nicaragua está sumergida en la peor crisis sociopolítica desde el fin de la guerra civil que concluyó en 1990. Te presentamos cinco puntos para entender la crisis sociopolítica. El origen del conflicto sociopolítico. Si bien las manifestaciones del año 2018 buscaban la derogación a las reformas a la seguridad social, las demandas cambiaron por más libertades, la democratización del país, la eliminación de la reelección indefinida y, sobre todo, justicia para las más de 300 personas que murieron durante el conflicto. Decidimos tomar los distintos recintos de universidades y tirarnos a unas protestas. La respuesta del Estado al conflicto. El gobierno del izquierdista Daniel Ortega nunca reconoció que las protestas fueron pacíficas, sino que dijo que fueron violentas, alentadas por grupos de oposición financiados por Estados Unidos con el fin de sacarlo del poder a través de un golpe de Estado. No se permitirán manifestaciones o movilizaciones en la vía pública. Los fallidos intentos del diálogo. La reelección de Daniel Ortega y los precandidatos presos. El 2021 representó un rompimiento total del gobierno de Ortega con la Organización de Estados Americanos, OEA, que junto a la comunidad internacional, como la Unión Europea y Estados Unidos, demandaron reformas electorales para las elecciones presidenciales y legislativas. Ortega respondió ante esto encarcelando a los siete precandidatos de la oposición e ilegalizando a tres partidos políticos que lo adversaban. Según el Consejo Supremo Electoral, señalado de estar controlado por el oficialismo, Ortega ganó la contienda con el 75% de los votos. Ortega renunció a la OEA y el 10 de enero de este año asumió un nuevo mandato que concluye en 2026. Estas elecciones no fueron ni libres, ni justas, ni basadas en el sufragio universal. Cierre de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. La crisis se profundizó aún más después de las elecciones. El mandatario, por medio de la asamblea controlada por el oficialismo, ha ilegalizado más de 1.500 organizaciones de la sociedad civil. Mientras el Poder Ejecutivo ha cerrado más de 50 medios de comunicación, más de 130 periodistas se han exiliado y los pocos medios que quedan en el país apostaron a la autocensura. Uno de los actores fuertemente impactados son las organizaciones que se dedicaban a la protección y defensa de los derechos humanos en el país. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han sancionado a funcionarios de Nicaragua. Pero Ortega dice estar fuerte y ha fortalecido sus alianzas con China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y Venezuela. Y bien, para analizar el tema, me acompaña la doctora Claudia Paz y Paz, directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Segil, la jueza Paz y Paz, fue fiscal general de Guatemala. Y también nos acompaña Javier Eljague, director legal de Human Rights Foundation. Bienvenidos ambos. Jueza Paz y Paz, voy a empezar con usted. El presidente del gobierno del presidente Daniel Ortega niega que en su país se violen los derechos humanos. Ahora, todo lo contrario, dice él, se respetan a cabalidad. ¿Qué radiografía emerge en el tema de derechos humanos en este momento en Nicaragua? Bienvenida. Muy buenos días. Sin duda, en Nicaragua, la crisis de derechos humanos que inició a partir de abril de 2018 se ha sostenido. Las cifras que ustedes daban hace un momento son una radiografía clara de la grave situación de derechos humanos que se vive en el país. El cierre de organizaciones sociales, cierre de universidades, cierre de medios de comunicación, el exilio masivo de ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses, pero también las más de 300 muertes que continúan en la absoluta impunidad y la situación más grave, que es de las personas presas políticas, quienes están padeciendo condiciones de detención absolutamente contrarias a los estándares internacionales en relación a derecho a la salud, a derecho a la alimentación, a derecho de defensa. Así que la situación en estos momentos de derechos humanos en Nicaragua es grave. Muy bien. Ahora, Javier, la justicia nicaragüense mostró la semana pasada, solamente la semana pasada, a varios presos políticos, fíjate, ¿no?, y a varias personas que han mantenido en prisión. Ahora, ¿cuáles derechos de estas personas se han violado? Se han violado todos los derechos de estas personas para compensar el derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso, y ya con estas acciones que mellan la dignidad de las personas, específicamente se ha violado, el derecho al respeto de la honra y el reconocimiento de la dignidad de estas personas, que está protegido por el artículo 11, inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, son acciones de parte del régimen destinadas a degradar la honra y la dignidad de estas personas, al mostrarlas en una situación, evidentemente, de deterioro de salud. O sea, contrariamente a lo que trata de arguir el régimen, tal cual secuestrador, muestra que los secuestrados están vivos, pero lo que uno ve de los secuestrados es que están altamente deteriorados. Específicamente, nosotros, nuestra organización conoce muy bien, por ejemplo, a Félix Maradiaga, que habló en nuestro evento en el Oslo Film Forum hace un par de años, tenemos una relación constante con su esposa y vemos fotos de él, y él ha perdido, que nosotros podemos verificar por lo menos 25 kilos en la cárcel, debido a las malas condiciones en que lo tienen allí, el deterioro a su salud, tanto física como mental. Entonces, el régimen, al hacer esto, no solamente los expone, viola sus derechos, sino también está mostrando cómo los ha venido degradando con el tiempo. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Hoy, derechos humanos en Nicaragua, ¿y qué se puede hacer para resolver su crítica situación? Ya regresamos. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado, sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coral La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día? Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día. Actualidad. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. De la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El sistema energético es algo que se está analizando. La situación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Desde 2018, el gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua ha cancelado la personalidad jurídica de al menos 466 organizaciones no gubernamentales, incluidas 42 organismos extranjeros. El gobierno de Ortega es acusado por organismos internacionales de violación de derechos humanos y muchos aseguran internamente que esta es la estrategia oficial para acallar e intimidar a la oposición. Bien, continúa con nosotros la doctora Claudia Paz y Paz, directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia Social y el Derecho Internacional, CEGIL. La jueza Paz y Paz fue fiscal general de Guatemala y también Javier Eljague, director legal de Human Rights Foundation. Javier, rápidamente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas investiga las violaciones cometidas por el gobierno del presidente Ortega a los derechos humanos desde 2018. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las fuerzas policiales y paramilitares de Nicaragua han asesinado, y así lo ponen, asesinado a 355 personas. ¿Qué puede hacer esta comisión para impedir que se sigan violando los derechos fundamentales en Nicaragua? Lamentablemente, la capacidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso de la OEA, para impedir, evitar que este tipo de violaciones se produzcan, es muy limitada. Recordemos que bajo el sistema del derecho internacional, al final, las acciones de la comunidad internacional tienen que ser ejecutadas a través del Estado. Entonces, lo que sí se tiene que hacer es testimoniar las violaciones de derechos humanos, denunciarlas, llamar las cosas por su nombre, llamar al régimen de Ortega a una dictadura, como lo ha venido haciendo bien el secretario general de la OEA, y la comisión tiene que continuar haciendo este tipo de presión, y eso, conjuntamente con las sanciones que tienen que estar direccionadas a los agentes del régimen, que son quienes ejecutan estas violaciones de derechos humanos, poco a poco eso debería lograr erosionar el poder del gobierno, o en el peor de los casos, si no lo logra erosionar, por lo menos van a quedar documentadas estas violaciones para que en el futuro se corrijan. Claro. Ahora, doctora Paz y Paz, ¿qué herramientas tiene la comunidad internacional para detener, si se quiere, la violación de derechos humanos en Nicaragua? Sí, es una situación muy difícil porque, como mencionaba Javier hace un momento, el régimen no cumple con las órdenes del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, incluso se ausenta cuando hay audiencia respecto de las graves violaciones de derechos humanos que se viven hoy día en Nicaragua. Sin embargo, esta última resolución del Consejo de Derechos Humanos, que nombró una comisión, un grupo de expertos internacionales para que documente y revise, haga un informe sobre todas estas graves violaciones, es una importante herramienta porque nos va a dar cuenta de la magnitud y profundidad de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Creo que esa es una herramienta muy importante, pero también, por ejemplo, evitar que el régimen obtenga fondos de entidades financieras internacionales porque son fondos que se utilizan para la represión. Entonces, creo que la sanción es tanto a personas clave, no solo a funcionarios del Ejecutivo, sino a estos fiscales, a estos jueces que han sido una herramienta útil para la criminalización de la oposición en el país. Creo que también son sumamente importantes y sobre todo, como decía, el aislamiento económico que no puede obtener fondos para continuar con la represión. Claro. Ahora, Javier, hablemos rápidamente del acceso a la justicia en Nicaragua, que el presidente, Daniel Ortega, asegura que hay acceso absoluto. También vamos a hablar del derecho a la participación política, la libertad de prensa y expresión. Desde tu punto de vista, como asesor legal de Human Rights Foundation, ¿cómo lo ves? Nosotros vemos preocupantemente que el régimen de Ortega está dando pasos certeros hacia el totalitarismo. Es decir, está pasando de ser una dictadura que simplemente impide la competencia electoral a ser una dictadura que quiere controlar absolutamente todas las organizaciones de la sociedad civil. Por eso, ha ilegalizado ya a la mayoría y está creando organizaciones afines al régimen. Y esto es algo como lo que hemos visto en la Unión Soviética, como lo que lamentablemente se ve hasta el día de hoy en Cuba. Es una sociedad donde todo tiene que estar controlado por el régimen y de lo contrario no existe. Eso se llama totalitarismo y a eso es lo que apunta lamentablemente el régimen de Ortega. Esto es Foro de la Voz de América. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Voz de América, la fuente de información. Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea de frontera a frontera una serie especial de la Voz de América. Venezuela 360 cada semana por la Voz de América. ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día? Día a día desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Continuamos el foro de la Voz de América. Doctora, paz y paz. Vamos a hablar de la libertad de culto y religión en Nicaragua. El arresto domiciliario del obispo Rolando Álvarez. O sea, su análisis, ¿qué sentido tiene atacar a la Iglesia Católica de la forma en que se está haciendo en Nicaragua en este momento? El sentido es callar cualquier voz disidente, cualquiera persona que no esté de acuerdo con las graves violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Nicaragua y bueno, han tenido que salir del país otros obispos, otros sacerdotes que han sufrido esta persecución. Me parece que es extremadamente grave. Igual se tuvieron que asilar acá en Costa Rica otras religiosas que fueron perseguidas por el régimen y legalizadas su orden. O sea, que es una expresión más del totalitarismo que se vive en el país. Muy bien. Ahora, Javier, pese al arresto de sacerdotes y del propio obispo Álvarez del exilio de sacerdotes como lo ha dicho la doctora Paz y Paz. El Vaticano no se ha pronunciado fehacientemente. Aún no lo ha hecho. Ha comentado pero no se ha pronunciado fehacientemente. ¿Crees que esto se debe a algún tipo de negociación que pueda distender las relaciones en ese momento entre la Iglesia y Estado en Nicaragua? Sin duda. La Santa Sede ha afirmado en el subrepresentante de la OEA afirmó que la Santa Sede es un llamado a que las partes puedan encontrar específicamente dice caminos de entendimiento basados en el respeto y en la confianza recíproca. Nosotros respetamos obviamente la posición de la Santa Sede como Estado en el concierto de Estados del Mundo. Sin embargo, recordemos que en una situación tan clara de injusticia donde hay un régimen armado militar repimiendo los derechos de personas civiles inocentes esta neutralidad termina favoreciendo al agresor al opresor y no a las víctimas y esto tiene que recordarlo la Iglesia para que también dentro de lo que también ofrece caminos de entendimiento y de diálogo sepa también llamar las cosas por su nombre y denunciar los abusos como tales. Doctora, paso y paso no deja de ser irónico que el presidente Ortega se unió a grupos religiosos para llegar al poder. Pero bien, tanto la ONU como la OEA entre otras organizaciones insisten en que estas acciones del gobierno de Nicaragua solo ayudan a aislar al país y su gente de la comunidad regional e internacional. En su opinión, ¿qué busca entonces el presidente Daniel Ortega si sabe que el tema de derechos humanos es vital, vital para la legitimidad de su gobierno? El problema es que no existe una actuación consistente de parte de la comunidad internacional, sobre todo de sus países vecinos. Nicaragua recientemente tiene la secretaría del SICA. Eso es darle legitimidad a un régimen totalmente dictatorial y eso fue votado por los países centroamericanos. Entonces, mientras que existan esas inconsistencias de parte de la comunidad internacional, mientras que sus vecinos legitimen un régimen que a todas luces es violador de los derechos humanos, como lo ha señalado la Comisión Interamericana, como lo ha señalado Naciones Unidas, como lo ha señalado la propia Corte, pues él va a poder escudarse en que aún tiene aliados internacionales, sobre todo en su región y puede desobedecer las órdenes de estos altos organismos. Ahora, Javier, el presidente Daniel Ortega y en esto vamos a aclarar, él insiste en que es, y aquí es interesante doctora Paz y Paz porque usted fue fiscal general, mire usted a ambos, vea que interesante, el presidente Ortega insiste en que es el poder judicial, no el ejecutivo el que detiene e instruye de cargos a estas personas. Ahora, Javier, ¿qué puede hacer el gobierno para mejorar la situación de derechos humanos sin que se le acuse de interferir en otros poderes? La realidad es que en el nivel ya de erosión de lo que fue la elección perfectamente democrática del régimen de Daniel Ortega, pero erosionó a se convertirse en un régimen primero autoritario competitivo y ahora a una dictadura completa, en ese proceso ya se perdió completamente cualquier noción de independencia del poder judicial, entonces la realidad es que hoy el poder judicial obedece las órdenes del régimen, entonces cualquier el desmontar la falta de independencia del poder judicial necesariamente va a pasar por la decisión del régimen del dictador y su esposa de decir señores del poder judicial tienen libertad para no obedecer las órdenes que nosotros le demos y para fallar de acuerdo a su conciencia, cuando eso ocurra entonces podrá haber algún tipo de apertura dentro del poder judicial pero ahora está claro que el régimen controla completamente al poder judicial. Ahora, doctora Paz y Paz, como jurista usted como jurista ¿qué paso recomendaría al gobierno de Daniel Ortega para que se restaure el respeto a los derechos humanos? Porque lo debe hacer a través de la asamblea y no por decreto ejecutivo es obvio. Es obvio pero estamos viviendo en Nicaragua no estamos viviendo una división de poderes tal y como señalaba Javier hace un momento o sea, no podemos hablar que el poder decir que el poder judicial en Nicaragua es independiente cuando está absolutamente sometido al poder ejecutivo ni tampoco la asamblea es una asamblea que sea un contrapeso a lo que dictamina la pareja presidencial. Así que mi primera recomendación es que cumplan con las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que claramente ordenó liberar a todos los presos políticos porque su detención es absolutamente ilegal, es absolutamente arbitraria, los delitos de los que se les acusa no fueron tales, fueron casos fabricados para justificar las condenas que ahora tienen, entonces creo que el primer paso que debería de darse es justamente su liberación. Bien, hacemos una pausa, esto es Foro de La Voz de América, ya regresamos. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coral. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente en todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360 cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día? Día a día desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día. Actualidad Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis En realidad mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate De la obsesión La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Y bien, ya en la parte final del foro de La Voz de América hoy, Derechos Humanos en Nicaragua. Javier, estamos en la parte final. Tus conclusiones y soluciones sobre lo que ocurre en Nicaragua en términos de derechos humanos. La conclusión principal es que el régimen de Ortega está llevando a su país de ser una dictadura a ser una dictadura totalitaria. Una dictadura que quiere controlar todas las organizaciones de la sociedad civil y las que no controla tienen que ser ilegalizadas y por tanto sus líderes tienen que ir presos. Esa es la filosofía lamentablemente del régimen y es algo preocupante. Recordemos que otras dictaduras del continente como la venezolana no llegan a ese nivel de totalitarismo de querer eliminar todas las organizaciones de la sociedad civil. Tienen otro tipo de estrategias también brutales pero esta es algo como dije de orden similar al orden soviético y es algo por tanto preocupante en el continente. Y luego como soluciones nosotros vemos que se tiene que seguir presionando a la dictadura desde todos los ángulos posibles. Las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional la diplomacia a nivel internacional las sanciones que deberían venir de parte de los estados a nivel internacional y el apoyo a los disidentes tanto dentro de Nicaragua como los que están en el exilio porque al final en la experiencia no se sabe qué es lo que va a terminar derrocando a la dictadura que la dictadura va a caer en algún momento va a caer pero no se sabe por qué exactamente qué es lo que va a causar que caiga entonces la presión tiene que ser constante y esperemos que termine cayendo la dictadura lo antes posible para que ese país pueda transitar nuevamente hacia un sistema democrático Bueno, doctora Paz y Paz sus conclusiones y soluciones ¿no? a esta crisis de justicia y derechos humanos en Nicaragua Sí, sin duda en Nicaragua la situación de derechos humanos ha venido deteriorándose el autoritarismo se ha profundizado desafortunadamente y creo que lo primero es que exista una consistencia de parte de la comunidad internacional en sancionar las acciones las violaciones de derechos humanos que ocurren en Nicaragua yo ya lo decía respecto a Centroamérica es inadmisible que los países vecinos sean tolerantes con un deterioro tan fuerte de la democracia con un régimen autoritario absolutamente autoritario y creo que deben de continuar no solo la mirada y la preocupación sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua sino también las sanciones a personas claves del régimen y cerrar como decía antes cualquier posibilidad de que acceda a fondos internacionales rápidamente usted sigue apostando a la OEA doctora Paz y Paz creo que todos los foros multilaterales deben de pronunciarse sobre lo que ocurre y deben de continuar las sanciones está el sistema interamericano que es el sistema más fuerte de protección de derechos humanos en la región y que es muy importante y que ha tenido un papel muy muy activo respecto de Nicaragua bien muchísimas gracias a la doctora Claudia Paz y Paz y a Javier Eljague llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América nos vemos la próxima semana desde Washington les habló Gonzalo hasta pronto de la Voz de América la Voz de América